Dos organizaciones legales especializadas en inmigración destacaron la importancia de crear un sistema de inmigración justo y eficiente y destacaron la urgencia de que el Congreso apruebe más fondos para las agencias migratorias. Más oficiales para aduanas y protección fronteriza, para revisar a las personas que están llegando, más infraestructura para los vehículos y los peatones, para agilizar la entrada de personas por turismo, negocios y razones humanitarias. Experto de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración y del Consejo Estadounidense de Inmigración dijeron que el problema en la frontera debe ser una prioridad, así como otorgar una solución para miles de inmigrantes que llevan años esperando legalizar su situación migratoria. Nosotros necesitamos más caminos legales para personas que están viviendo en el país, contribuyendo, pero todavía no tienen una forma de tener un estatus legal. Entretanto, la Casa Blanca dijo esta semana que el número de inmigrantes procesados cruzando ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México ha disminuido este año en comparación con el récord mensual registrado en diciembre, algo que atribuyen a una mayor aplicación de la ley por parte de México. Hemos visto disminuciones en el número de personas que llegan a la frontera. Los mexicanos han intensificado sus esfuerzos para frenar el flujo a lo largo de algunas de esas rutas, particularmente las rutas ferroviarias y por carretera. Congresistas demócratas y republicanos dijeron que trabajan en una propuesta bipartidista para aliviar la situación migratoria, aunque activistas dudan que prospere en un año electoral. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Paula Díaz, Voz de América, Washington.